¿Qué es la desaparición de Sintra? Pues más que desaparición de Sintra, es una conversión, digamos, a una secretaría que debe de ser mucho más productiva en materia de obra pública, que imagino fue creada a semejanza de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que hoy debe de estar muy involucrada en los temas de construcción de obra pública. Y el tema de transporte se vuelve un punto de gran trascendencia para el desarrollo del Estado, principalmente para una zona como Cancún, como Riviera Maya, que requieren de orden en el crecimiento en cuanto a movilidad, que requieren de nuevas formas de operación y que debe estar ubicado en la parte de desarrollo urbano.